hola chicas pues miren ya andamos por acá en la trailita ya juan se fue a agarrar la piedra que les había contado de lavado y yo me fui a la louse y ya él yo creo que no sé qué va a ser otra cosa pero él tenía cosas que hacer y le di un para un lado yo le di para otro porque hay no andamos de un lado a otro lo bueno es que este es algo temprano de mi trabajo y les voy a contar aquí fue la louse yo les voy a decir esto a ustedes algunas de ustedes no sé si ya les conté anteriormente en algún vídeo pero para las personas que no tienen este la posibilidad de mandar un alguien que les fumille en la casa o vamos a suponer aquí alrededor de tu casa o no tienes para mensualidad me la mensualidad para que te fumiguen que para las cucarachas que para los moscos que para las chancharras para cualquier animal que se meta a tu casa yo les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado y a mí me ha funcionado perfecto nosotros cada día que nos vamos de vacaciones o vamos o vamos a estar fuera de la casa como por uno o dos días o tres ponemos estas miren y saben quién me la recomendó el un señor que vino a ponernos una vez el cable del no me acuerdo del teléfono me parece y dijo señora dice usted no avienta bombitas abajo y cuáles son esas bombitas dijo unas que es que venden en la louse venden en la hondipo y en los dice son unas bombitas así dijo y tienen un spray les puchas y se se ojan los animales y dura bastante en la mosca la la chancharra la araña la baila hasta los alacranes se mueren también y las cucarachas y dijo son muy muy buenos yo se lo se lo garantizo dice y echa abajo de la trailita echa alrededor digo perdón adentro de la casa en cada cuarto y cierre las puertas bájele al aire no lo tenga tan fuerte el aire y dejan así el aire o sea el aire no lo tengas así como normalmente cuando estás tú lo dejas así a una temperatura que no esté prende y prende para que se ahogue más rápido y el aroma se encierre entonces este tapas tus cosas lavas tus cosas no dejes nada por ahí yo pues pongo una sábana en mi cama pues trato de que todo esté tapado y miren les voy a mostrar cuáles son son estas por si alguna de ustedes les interesa a lo mejor algunas de ustedes ya saben qué es esto de qué se trata y las que no miren yo se la recomiendo son estas estas y ya ahorita encontré hasta para los muscos miren vamos a poner estas 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 son para si ustedes gustan tómenle una foto y miren acá tiene todo lo que lo que lo que atraer me gustan bastante y cuando nosotros llegamos de donde andamos de vacaciones hallamos parece que no hay animalitos pero si hay y cualquier animalito que se meta se muere se los garantizo el 100% que éstas salen muy muy buenas entonces a eso fui ahorita la a la luz a comprar estas compré pues ya tengo en la casa 22 de cada una pero nos hacían falta a otras más porque me gusta poner como dos en cada cuarto dos en mi cuarto dos en cada cuarto en la sala pongo como unas tres también en la parte de arriba también otras tres y en el baño otra y este le voy a dar también a ana porque ella venía de trabajar dijo ya de pasada me agarras una sama entonces este se las garran se las garantizo el 100% y ahorita viene a la trailita porque no sé si les había contado chicas que las las tinas no las cambiamos porque éste se pintaron las tinas se van a pintar y quedan como nuevas la barra donde está en la cocina la barrita y toda la parte donde se lavan los trastes a donde acá de un lado de la cocina donde está la lo que es que para poner el micro y todo eso eso se va a pintar queda como si fuera piedra entonces el muchacho aquí anda juan estaban terminando como ya andamos en las últimas con la trailita ya estamos tratando de que quede terminado lo que es todo lo que se va a hacer por dentro y el porche y ya cuando regresemos si dios nos lo permite primeramente dios que nos vaya a ver nos vaya bien en nuestras vacaciones primeramente dios este vamos a seguir con lo de afuera que es todo lo de acá de afuera que se tiene que hacer pues arreglo se va a lavar la la trailita se va a lavar bien creo que vamos a pintar el porche de atrás no estoy seguro si el de enfrente prende atrás a pintar el porche que tiene atrás no es muy grande pero se va a pintar y que otra cosa este vamos a hacer a cortar bien la yarda todo esto los palos ayer anduvimos juan y yo en la tarde anduvimos este está echando todo lo que ya vieron ustedes dieron el vídeo estuvimos echando todo lo que había ahí toda la basura unas cosas sabía basura tirada anduvimos más o menos recogiendo un poco aquí en la tarde y nos llevamos el cemento que sobró también porque no se ocupó todo y ella lo pusimos en la casa en unos hoyos que estaban por ahí también ayer hay también fundía bien ajetreado para nosotros entonces anduvimos aquí juan y yo echando todo el don parece que tienen de basura y ahorita ya andan pintando la las dos tinas de los dos baños y la como se dice la barrita y la la parte de la cocina porque juan quería quería cambiarla pero se acordó que donde él trabaja en la colonia en las casas de remodelación perdón eso es lo que les hacen las pintan y yo las he visto y quedan súper bonitas se las voy a mostrar el resultado cuando ya estén terminadas ahorita anda aquí el muchacho por eso yo dije hago porque está una ven hay dos ven en la de mi suero y la del muchacho que anda pintando y el porche ya casi se termina y gracias a dios ya casi se termina estoy bien emocionada porque gracias a vemos lo hemos logrado este como les digo con mucho sacrificio y trabajo y dedicación y sudor y esfuerzo de pues juan y mío verdad porque pues esto es como en pareja estamos trabajando bien duro y y este plan ya lo teníamos pues que necesitábamos pues darle una arreglada pues se da también o sea que también pues uno como les digo tenemos nuestros como nosotros que tenemos nuestras este rentitas pues si tenemos que echarle nuestra mano de gato también porque si no se dete o como si se se destruyen más entonces no hay no vamos a platicar más vamos a meternos porque les quiero compartir cómo va todo esto está la vendemisora miren qué bonito va quedando el porche a este si le cerraron aquí enfrente y le taparon el techo abajo te las vamos bueno chicas pues ya les voy a mostrar aquí el porche la belleza me gustó bastante cómo quedó ahí va a ir este aire de dice juan que es aire como de casa de ese aire de concreto pero de cemento pues aire de ese ahí va a ir se va a ver bien bonito yo pensé que era de plástico pero no hoy la trailita ya la lavaron miren les cuento también les quiero contar todo al mismo tiempo ya la lavaron falta de cambiar esas persianas es así no se las han cambiado pero bueno ya están también eso nos vamos a cambiar porque pues éstas ya están todas si se fijan están más veces citas porque las otras no olvídense pero ya está lavadita quedó bien bonita miren que les dije que ya lavaba iba a dar otro gatazo ese arbolito lo vamos a quitar los de atrás ya se quitaron ahorita les muestro por atrás pero ese ya se va a quitar también ya que se corte la yarda que le den una guiriada se va a ver pues más bonito y ya con el tiempo si dios quiere le vamos a mandar poner unas garas porque para que no se joda tanto la ese pedazo de aire que tiene allí pues le ayuda pero es mejor con las garas le digo a juan que después ya con el tiempo le vamos a poner para que también le pongan todo aquí las con junto pues por eso no por eso dijo me dijo hasta que ya las que esté el porche para que venga luego el señor y se las ponga pues para proteger también la madera y pues se me gustó bastante porque miren ya se ve bien 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 blanquita ya ven que estaba toda como este la amada el aire y todo eso pues ya se ve mejor me gustó bastante el porche quedó bien macizo estos porches los hicimos pues casi del estilo pues de los que de los otros que hicimos ahí en la otra trailer me gusta porque están bien macizos miren bien hoy les quería contar que ayer ayer cuando andábamos tirando la basura con juan ahorita que anda juan con mi con mi suegro porque anda platicando de algo que un problema que hay abajo este que anda arreglando mi suegro así que pues vino en una carrera con él con el canelín miren acá anda este sí de cemento están hasta eran como coloraditos pero ya de tanto mugre y tierra pues están prietos pero estaban aquí entonces yo aquí porque aquí estaba la entrada de la trela si se fijan pero la entrada le hicieron al nivel de la mitad de lo que era el porche para que se mirara más bonito miren bien así se ve se ve pues mucho mejor mucho mucho mejor ir porque juan yo le dice a juan que acá pero dijo no mi hija se va a ver como mucho acá muy encorralado dice se va a ver mal pero tú verás entonces yo ya después me dijeron los muchachos como así y sí pues sí me gustó bastante más así de todas maneras no es mucho la diferencia que le da al lado de la puerta y entonces esos estaban aquí porque pues obviamente la entrada estaba aquí del porche si yo viejoso que estaba entonces ahorita ayer las quite dije yo las voy a quitar ya ven que a mí me gusta la talacha las quite y las voy a poner aquí aquí miren aquí y si para que de aquí entrada y no estés el bodasal y miren dije les muestro acá arriba qué bonito se quedó bien se ve bien bonito aquí dices que le van a poner de vuelta también madera no de la quedó bien bonito el porche el techito me gustó la lámpara no más que le hace falta un foco aquí mañana lo no se lo van a poner y si quedó bien bien amarillito el aire se ve bien blanquito y miren deje les muestro lo que les estaba diciendo yo de la de la barra quien se recuerda de esta barra pues miren díganme si no parece nueva díganme si no delgatazo hay una persona que las pintas usa es especialmente pintura para este tipo de de barras y es lo que hacen en las casas de remodelaciones donde juan trabaja para no cambiar las tiendas de los baños y se ahorran bastante dinero mejor mandan a alguien que es especializa para pintar este tipo de pues miren parece ser una piedra pero en realidad pues era la viejosita que estaba es la barrita que estaba nada más le dimos le dimos como una pues un uso verdad o como se puede decir pues se le dio pues uso a la que ya estaba viejita para ahorrarte el dinero y no quitarla y pintó también lo que es el el este miren y si se dan cuenta también pintó las de allá y ven como delgatazo pero bien diferente yo le decía juan ay no ya para qué vamos a gastar en eso ya hay que dejarle así ya y dice el no 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 pero miras cómo se ven de bonitas y miren no vaya ahorita voy a ir miren qué bonito se ve por si ustedes tienen una cocina o no quieren invertir o ya necesitan mejor pinten ambos busquen a alguien que se dedique a pintar este tipo de de pues se puede decir de no la toca porque toda esta fresca este tipo de material y ustedes mismas le sacan uso ustedes pues pueden hacerlo ya hay muchas cosas que se pueden hacer pero miren se ve bien bien bonita quedó como nueva la la tabla como si hubiera sido nueva y no nomás le dimos uso miren le dimos como quien dice un una transformación drástica miren una transformación drástica la cocina se podría decir y también se le pintaron los cuadritos igual atrás y esa 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 pintura no se viene es especial especialmente para eso no no hay manera pero miren qué bonito se ve los gabinetes como si fueran nuevos o sea la barrita se ve como si fuera nueva la isla está se puede decir isla se ve y déjenles muestro la cocina digo el perdón el baño el baño miren ya están listas a la cuenta de una dos tres vean esto díganme si no parece una tina nueva vean nada que ver con la que estaban y todavía muy bien fuerte la pintura está bien fuerte se le puso luego esto porque este es el problema que andaba platicando ahorita mi suero con juan este estaba bien flojo esta cosa cuando el muchacho andaba pintando este se dio cuenta que esto estaba mal entonces lo tuvieron que poner toda la tubería de abajo nueva cambiarle todo esto como les digo son cosas que no estaban en la pues en el presupuesto y salieron y eso pues no lo esperábamos porque nosotros nos hemos fijado que se había ese problema y entonces tuvieron que quitar toda la tubería de abajo la arreglaron le pusieron eso diferente nuevo y pues si tenía que arreglar y miren qué bonita quedó la tina algo increíble las llaves como les dije estas no se los vamos a quitar porque están bien macizas bien macizas entonces no necesitamos como les digo invertir en algo que aunque estén pequeñitas pero todavía sirven entonces cuando me dice que si sale una de repente en una casa que vayan a remodelar y esté nueva o sea esté buena la va a traer para acá y la vamos a usar aquí no está mejor entonces si ustedes ven miren cómo se ve de bonito bien bonito que quedó la latina algo increíble pero cierto si ustedes tienen sus tinas de baño ya están para la chiflada feitas pues miren este es el uso que les pueden dar es algo muy pues bueno y que pues no gastas igual pues no es lo mismo así que si quedaron bien bonitas las tinas de que les muestro la otra aquí ya están las personas también el piso ya está listo este este es el piso que es para nuestra casa este para donde nosotros todo este lo ordenamos nomás que pues aquí lo bajó todo juan pero este este mismo piso vamos a usar en la de nosotros me gustó bastante porque está clarito todo este se va a usar y acá sobró todo este bueno ya está medido este es el que vamos a usar y miren deje les muestra este otro este otro baño qué bonito quedó miren como si la tina fuera nueva increíble pero cierto a lo mejor ustedes ya saben de este tipo de cosas pero pues miren desde abajo te la pinta completa de aquí todo aquí pinta todo esto todo esto si se veis fijan la tina parece que la cambiamos nuevecita y no es nueva es usada simplemente está pintada a ver y estaba toda sucia yo no sé si la lava o le echo un químico la verdad no sé qué le pone pero la tina él se encargó de limpiarla yo no la limpie ni le hice nada él fue el que la la arregló la pintó y pues para que agarrara la pintura yo porque ellos la limpia también para que la pintura agarra y no sé se vea fea o sea no quede por encima en la pintura pero siguen quedó bien bonita bien bien bonita me encantó como quedaron las tinas como nuevas como nuevas y si pues siempre quedó muy bonita no me lo voy a decir que bueno aquí miren lo hice que le pinta un poquito y se despintó pero bueno eso es lo de menos ya quedó bueno se ven preciosas me encantaron el mueblecito me gustó bastante este es el espejito que compré para este baño este si no lo agarré redondo ya les había dicho porque no encontré pero así quedó ya me voy porque tengo mucha hambre no he comido también les iba a mostrar acá algo les dije que lo íbamos a tirar que se acuerda de este mueblecito lo íbamos a tirar pero en realidad no lo tiramos porque se puede servir aquí para la lavadora ser el que les había mostrado este y dijo juan no hay que no tirarlo dijo yo les va a servir para poner las cosas como las jabón y todo eso toallas y lo dejamos mejor ahí y esta puertita la hizo mi suegro para aquí está el aire ese lo tenemos por emergencia por cualquier cosa cuando siempre me gusta le gusta tener hasta en la casa tenemos de esos como para incendios y todo eso ese lo voy a limpiar bien y ahí lo voy a dejar así que éste está súper bien es tener quedó perfecto aquí para que no ande el manuciendo lo del aire ahí esa puertita me gustó fíjense como le puso ahí y acá es que lo van a pintar también este se va a lavar bien lavado y se va a pintar está la lamparita que estaba enfrente y compramos la que es la que pusimos nueva la cambiamos la viejita extra la que está en frente de la otra de entonces ya que está aquella se cambió para acá que es esta la que estaba enfrente y allá compramos la otra nueva y este porchecito pues no es tan grande pero pues está bien ya pintadito se va bien porque no lo quitamos esto porque éste todavía está bueno este todavía todavía está buena la madera nomás que está sucio pero todavía está buena está de buen tamañito no está tan chiquito ni tampoco tan grandote pero está bien está bien y acá pues ya tiene tiene dinero tu espacio estos cambios creo que no les había mostrado por acá afuera pero si quiero mostrarles porque luego van a decir a mí no nos enseñas por atrás tiene mucho espacio miren la pintaron y se ve bien bonita bien pintadita y ahora si allí le van a componer porque estaban unos cierres ahí estaban aplastando la falda de la trailer no sé cómo sería pues el aire ese que tiene abajo la falda creo que se le dice le van a componer ahí porque tuvieron que quitar esas llenas para lavarla bien bien lavadita y que quedara bien limpiecita entonces está ya casi está lista ya casi está lista aquí pues falta cortar toda la yarda tiene mucho terreno este espacio esta traerla tiene mucho espacio para para muchas cosas y este tenemos que contar la yarda porque esa está por allá bien lejos entonces va a cortar toda esta yarda todo para allá se va a limpiar ese ahí es para guardar piliches lo que sea también se va a recoger ahí y pues así miren así quedó así que pues ya ya ahí la llevamos ya casi 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 ya si quería mostrarles porque siendo pero bien emocionada nunca creí que se fuera a ver así de bonita la la trailita chicas nunca creí que iba a quedar así así desea la pintura que va a quedar así de bonito la isla la barrita la isla no sé cómo se dice pero bueno chicas del corito del corin y pues sí miren la puerta se pintó negra para que le diera él y pues aquí se pintó negra para que se mirara igual tiene su hoyito para si alguien viene mirar quién es y acá está mi mi negris uy se ve hoy entré bien mirarito aquí bueno pues pues vamos nos voy a poner a componer una vez los los de estos aquí chicas porque pues ya están ahí de una vez para si por si llueve ya no se haga atascadero aquí porque como quiera les digo se van a poner entonces de una vez aunque traigamos las uñas de gavilán pollero pero pues aquí andamos echando talacha porque pues no traigo guantes ah sí traigo unos guantes el de aquí es que me los colgo hay así miren qué bonito va quedando y esto ya cuando se acomoden o se van a acomodar bien y si está parejito miran acá eran eran bolitas así que pues miren que nos van a quedar para nuestras paleritas perfectos así que pues y como sobraron unos chingos estos como ya no se van a ocupar le puse esos chingos para que se seque poquito el zacate ahí y por lo pronto no no se haga tanto lodo porque como este lugar es como una nueva entrada pues siempre había mucho lodo ustedes vieron ya aquí se va pues ya se ve más bonito ven miren qué bonito se ve ya eso se ya con el tiempo si lo quieren quitar pero ya el zacate ya no va a estar así tan feo y ya se ve más bonito miren se ve mejor que los o sea se ven mejor aquí que los hubiera de haber dejado ahí nomás al olvido ahí no se necesitan para nada entonces aquí quedan perfectos muy perfectos a la entradita del porche no si el que va a vivir aquí pues si se va a rayar porque pues imagínense todo bien arreglado este lo voy a dejar aquí por si quisieran poner una una plantita o algo aquí miren yo soy media yo soy media fletosa hay como unos cuatro allá atrás o ahí está otro miren me voy a traer uno a cada lado por si quieren poner una plantita o algo se ve bonito estos arriba una plantita se ve bonita ajá pero si chicas así se ve bien bonito espérate canelo espérate stop 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 se ve bien bonito y esos pues ya los van a usar en otro lado esos los van a usar en otra en otra parte que vayan a trabajar no se ya creo que quiere llover chicas pero si así quedó el invento así quedó esto una chinga que me voy a llevar para limpiar pero bueno así es dicen que después de una buena remodelación una buena limpiadora y aquí está su servidora ya sabe bueno ya llegué a la casa y ya ven que andamos en el centro pues este es el mueble que elegimos me gustó bastante bastante este color está súper bonito porque no está tan grisesote y está como un color grisecito clarito tan bonito bueno en realidad yo ni lo vi el negro fue el que lo ordenó él le gustó ese color y siento que tiene mi mismo gusto negro ya concidemos en algo así porque yo creí que había agarrado un gris fuerte porque hay de muchos grises también hay que aclarar hay de muchos grises y yo cuando me dijo te agarré un gris le dije ay no yo no lo quería gris porque yo pensaba que iba a agarrar un gris oscurote pero no miren me está sorprendiendo me anda sorprendiendo está súper bonito miren bien bonito me gustó bastante es que allí donde andábamos en la tienda pues eran muchos los que había por eso les mostré y la verdad no supe ni cuál les decía a lo mejor ese así es el mío así porque nunca me lo mostró como que quería darme una sorpresa qué color había sido yo nomás me lo imaginaba un gris muy fuerte pero está bien bonito el color porque no está tan tan oscuro está muy bonito y la piedra miren esta es la que va a ir a esta miren acá así está grisecita está bien pesada y así miren lavadito cuadrado está bonito algo diferente a él le gustó así porque dice que déjenla pongo acá porque no será de malas que se le caiga Sebastián por ahí que se acerque miren este me gustó bastante en realidad me gustó todo el mueble porque dice que ahorita casi las usuales los que le están poniendo las casas son los cuadraditos ya el otro redondito pues ya es ustedes saben qué va pasando pero dice que estos son los que están más populares los de cuadraditos y sí sí me gustó mucho me gustó la piedra yo la quería con diseño pero dice que estas son las que están más ahorita de moda esta siren está bien bonita es el carso es carso 6 está bien bonito bien bonito que está ahí donde yo trabajo de este es el que tienen en la isla tienen una isla grandisísísísísísísima grande y de esta piedrota tienen pero más gruesota una piedra no no ni sé ni cómo la pusieron y esta es la que viene atrás así paradita pero miren qué bonita esas son las piezas que van en el mueble entonces ya vamos a poner las llaves negras van y las llaves negras aquí y las que miraron la historia que les compartí aquí en YouTube les compartí unas bueno ustedes ya las vieron también en el video vieron las las ira aquí este las agarraderas que queríamos este agarrar entonces va a ser unas doradas con negro para que le den a la llave porque la llave es negra entonces aquí van a ir unas agarraderas y aquí y se van a ver bien bonitas bien bonitas que se van a ver este le estaba diciendo a Juan que a ver si ya más delante podemos ordenarlas de aquí iguales así como como las que están allá pero como ahí tenemos plateado pero por igual se ven bien bonitas se ven bien bonitas pero ya un día no ahorita no ahorita porque tenemos muchas cosas ya ahorita estamos como que y es mucho pero se va a ver bien bonito el lavado y luego como le vamos a cambiar el piso también al baño del piso que les dije que estaba ahí en la traidita ordenamos bastante para que también nos ajustara para aquí para el baño y para la parte de ahí de arriba que les dije que la vamos a cambiar entonces se va a ver bien bonito porque pues va a tener el piso nuevo este y lo vamos a pintar blanco ya las paredes son de madera las vamos a pintar blancas para que se vea más amplio se va a ver bien bonito luego les voy a mostrar cómo va a quedar chau